Felicidades porque el jurado ha decidido y además ha dejado al público con su cariño que sigas en competencia y luchando por la causa benéfica. ¿Cómo te, y esa pregunta es con la que quería iniciar, cómo te inicias con el hecho de que el jurado use contigo el último salvavidas de la temporada? La verdad es que yo no lo imaginé, no lo pensé en algún momento, ni siquiera recordaba de que había un comodín o algo así que puede salvar a las personas y todo esto, a los bailarines más que todo. Y nada, a mí me sorprendió cuando el jurado lo sacó, cosa que como estaba sorprendida por eso me quedé media muda, o sea en ese momento no lo podía asimilar, no lo podía creer, por eso estaba toda... Toda Ciceria, toda Ida prácticamente, y mientras mi bailarín celebraba, pues no, porque yo no lo asimilaba, difícil, yo recién lo asimilado ya ayer recién, pero nada, yo este... Yo pienso que el jurado tomó esa decisión por el mismo puntaje que nosotros habíamos sacado también, un puntaje muy por encima de Sofía, y creo que el jurado decidió darnos una oportunidad para continuar en carrera y para seguir haciendo las cosas bien, no, más que todo por el sueño de esta asociación a la cual nosotros estamos apoyando, no, es la asociación que defiende a la mujer contra el maltrato físico, psicológico y sexual, no, entonces este... Por ellos estamos luchando en esta causa, sino que todo se... Tuve sentimientos encontrados ese día, todo se mezcló en ese momento y, pucha, este... Pasaron muchas cosas también en ese momento en la cual yo estoy muy apenada, este... Con la producción, con Gisela, por haber dejado también el set, este, irme, no, pero... Este, yo creo que si alguien estuviera en mi lugar, tal vez hubiesen hecho algunas personas lo mismo, de salir, porque de verdad me sentí frustrada de no poder cumplir, cumplir más que todo con el sueño de la asociación, y bueno, con el bailarín, ¿por qué? Porque él también está bailando para ayudar a su hermana, ¿no? Entonces, todo eso, en ese momento, pues, todo fue una carga para mí, me sentí frustrada totalmente, por eso también dejé el set, de la cual estoy muy arrepentida, muy, muy avergonzada por eso, pero bueno, regresé para aclararlo, ¿no? Y aquí estamos otra vez. Y de hecho, que se utilice, faltando tantas galas todavía para que termine, es un reconocimiento, es un reconocimiento a tu trabajo, al sacrificio y a todo lo que vienes haciendo, porque es prácticamente partirse en dos, entre tu carrera artística, los shows, las presentaciones, y venir aquí, entonces es un reconocimiento del jurado a tu trabajo. Sí, yo creo que sí, más bien, muchas gracias, yo creo que el jurado sabe lo que hace, son gente profesional, y nada, yo creo que sí, yo de verdad, muchas gracias por haber tomado esa decisión, siendo el único comodín que quedaba, ¿no? Porque de aquí ya no hay más, y cada quien se tiene que rajar hasta como de, para salir de esto, para llegar a la final, ¿no? Vamos hacia, vamos un segundo, porque el público, el público, el público, los de ustedes son artistas, el público los ve ante cámaras, pero no sabe lo que pasa por la mente de ustedes. Vamos un segundo, traemos un segundo a ese momento, ahora que ya estás más tranquila, ¿qué pasó por tu mente en ese momento? ¿Qué sentiste? Que dijiste, ok, no, no puedo seguir aquí, tengo que retirarme y abandonar hasta el set. ¿Qué pasaba por tu mente o qué sentimiento por tu corazón, por tu mente en ese momento? Yo la verdad, sentí que lo había defraudado, tanto a la asociación como a Jorge, que me comprometí en hacerlo llegar, si es posible, no a la final, pero aunque sea en un lugar que quede bien, pues no, en ese momento me dolió tanto, me sentí tan mal, se me vino todo encima, o sea, como te digo, tuve sentimientos encontrados, que dije, yo no puedo continuar en el set, yo me voy, ¿no? Me voy porque yo no quería que nadie me vea llorar, yo quería, si tengo que llorar, llorar sola en mi camerino, pero todo se dio en ese momento, el no dejarme salir peor, ¿no? Como no dejaban que me vaya, porque tenía que volver al set, no podía dejar tampoco el programa así, ¿no? Y a Gisela así, pero lo hice sin querer, quería irme a mi camerino, llorar, tranquilizarme y regresar, pero también el programa ya estaba a punto de terminar, ¿no? Y en ese momento lo único que quería es irme y llorar, ¿no? No quise llorar allí, pero se dieron las cosas, cuando regresé, seguí en un mar de lágrimas y le dije a Jorge que por él estaba allí y un poco que era por la asociación más que todo, ¿no? No era tanto por, yo entré por la asociación, hemos luchado los dos, sino que en el camino se fue dándolo de su hermana también, ¿no? Entonces se complicó, entonces yo me sentí mal, yo quería salir a llorar de ahí, salir, pero todo pasó, como te digo, en ese momento, todo lo que han visto hasta ese momento, del cual a mí no, para mí no es agradable haber hecho lo que hice, que no es bueno, no es bonito, pero no estoy acostumbrada a estar en un concurso y no estoy acostumbrada de repente a sentir que he perdido, porque en la vida siempre he luchado para ganar, no para perder, me he caído, ¿sí? Pero he salido, ¿no? Y yo sé que de esa sentencia íbamos a poder salir, pero yo nunca me imaginé los votos de público, que también lo acepto, ¿por qué? Porque yo no hice una campaña, tal vez Sofía sí lo hizo, yo no he hecho campaña, una. Mi gente no sabía cómo votar, hay mucha gente que ha querido votar, ha votado, pero ha votado mal, entonces no llegaban los mensajes, no ayudaron. Mucha gente me dice en mi página cómo voto, no sabía, yo he votado así acá, entonces yo creo que si la gente estuviera más informada de cómo votar en ese momento, yo creo que, de hecho, el Perú me hubiese apoyado, ¿no? Nada, mira que justo hablaba con mi coreógrafo ahora que llegó, que llegué yo, para mí bailar ritmo del mundo es algo nuevo para mí, porque hay música que yo realmente no conozco, o si conozco no sabía que se llama así. A mí me tocó en esta oportunidad bailar country, que es un baile americano, y nada, que ahora lo han hecho en versión más el country mezclado con el, se podría decir, con el reggaetón, ¿no? Algo así más o menos, con un ritmo así, más estilizado. Una fusión. Una fusión, ¿no? Más estilizada. Me toca bailar y la verdad para mí es algo nuevo, pero nada imposible, ¿no? Lo que sí voy a reconocer, y lo voy a reconocer el tiempo que esté aquí, es que cuando yo estoy en el escenario, aquí en esa pista de baile, yo sí me pongo nerviosa, siempre me he puesto y siempre me voy a poner, porque, no sé, de repente es que es la poca experiencia, ¿no? Empezar un escenario, pero siempre me pongo nerviosa. A veces quiero dar tanto y no lo puedo hacer, porque los nervios me matan, el estar concentrado, qué feo, de verdad, para mí qué feo, ¿no? Pero espero, pues, que esta vez ya haya perdido un poco más los nervios y hagamos las cosas como estamos haciéndolo ahorita, la coreografía está muy bonita, nos estamos rajando para hacerla correcta. Uy, en el vestuario va a estar la muerte. Por favor, el público está esperando este sábado a verte brillar en la pista de baile en la Gala de Ritmos del Mundo, después de, por así decirlo, volver a nacer sobre la pista de baile. Así que, tus palabras cariñosas para el público de la web de Grand Show que está esperando este sábado, verte brillar en la Gala de Ritmos del Mundo. Así es, bueno, vamos a dar todo lo que podamos dar, como siempre, estamos ensayando muy fuerte ahora, ahora más que antes todavía, para demostrar que no me regalaron el comodín, sino que valió la pena haberlo hecho, y demostrar y seguir manteniendo el puesto en el que estamos, ¿no? Porque hemos subido y entonces estoy feliz por eso, ensayando muy fuerte. Estamos ensayando, estoy sacando tiempos en las tardes, en cualquier momento, para ensayar. De verdad, es que estoy haciendo magia con los tiempos. Ya vi mis tiempos, ya cuadré ahorita los días que vamos a ensayar mañana tarde, si es posible noche, para hacer las cosas correctas y perfectas, para no ponerme nerviosa. Diosito, roguen que no me pongan nerviosa. Y nada, pues estoy feliz, ¿no?, de bailar un ritmo nuevo. No sé, para mí es algo nuevo, pucha, yo recién sé que esconde. Pero ahí voy, ahí estamos ensayando bien con Jorge. Y bueno, esperando el fin de semana que lo que hagamos nosotros sea del agrado de ustedes para que nos sigan apoyando.